Dijimos que es una pera ya difícil de entender por las cosas graves que suceden aquí en la familia de Yaacov. Dijimos que bueno, uno tiene que ser fiel a lo que está escrito y tratar de aprender el mensaje de la Torah. ¿Qué dijimos hasta ahora? Que hay problemas en toda la familia. Por parte de Yosef, que le lleva habladurías al padre. Podría haber hablado con los hermanos, a lo mejor habló con los hermanos y vio que no funcionó, pero el Pazú me está criticando cuando me dicen que le lleva habladurías al padre. ¿Que el padre hace diferencia con los hijos y quiere más a Yosef? Eso también, no hay que hacer diferencias, no hay que hacer diferencias, esa es la enseñanza de la pera ya. Y los hermanos de Yosef, lo odian a Yosef. Este es peor, no, pero peor de todo, el odio, odiar a tu hermano, odiar a tu hermano, celar por tu hermano, hay celos. Y la palabra odio aparece tres veces, tres veces dice que lo odian al hermano. Obvio que está todo mal, la pera ya está criticando. Obvio que la pera ya me está enseñando cómo no caer. Seguro que podría, nosotros lo vimos ayer en otro clase, entender qué es lo que pasa por Yacob. Entender, por ejemplo, entender que a lo mejor por Yacob lo que pasa es que Yosef era el único, era huerfanito porque se quedó sin Rahel. Rahel murió. A lo mejor Yacob le quiere dar algo en lugar de, ¿entienden? Bien, pero igual tiene que cuidarse. A lo mejor, además Yacob ve que Yosef es el gran sabio de la familia, ¿verdad? Pero igual no hay que hacer diferencias. Y Yosef seguro que quiere mejorar a sus hermanos. ¿Qué quiere Yosef? Lo mejor para sus hermanos. Pero tenía que ver cómo haberlo hecho. Y los hermanos que odian a Yacob, ¿y dijimos por qué? Ya dimos la interpretación, la dijimos, ¿cómo terminé la clase? ¿Por qué a Yacob? No, a Yacob, perdón, perdón, dije a Yacob. A Yosef, ¿por qué? Por sus sueños. Por sus sueños, ¿se acuerdan? Pero dijimos, pero odiarlo porque tiene un sueño nada más. No, porque va a reinar sobre ellos. ¿Qué dice en el sueño? Que él va a reinar sobre ellos. En el sueño se prosternan ante él. Y ellos interpretan, ¿qué? ¿Vos vas a ser el rey nuestro? Es la interpretación de ellos. Pero dijimos, de fondo, de fondo, ¿por qué debe ser que le tienen tanta bronca? Porque su papá lo prefiere. No, hay algo más que dijimos unos aves. Ah, este es el punto de fondo. Ahí va. Puede ser que los hermanos piensen así. Esta fue la teoría. Ellos dicen. Ellos no saben que ellos quedan dentro de la familia de Yacob, de Israel, como la familia futura. Ellos saben que su, por ejemplo, con Ishat, Ismael quedó afuera. Y con Yacob, su papá, Eshado quedó afuera. Y ahora hay doce hijos. Entonces puede ser que de los doce hijos quede uno, y los otros once, queden afuera. Entonces, ¿qué están interpretando? Ah, el sueño de Yosef significa que nosotros quedamos afuera de Israel. Ah, no, ¿entienden? Eso sí puede traer mucha bronca. Pero está bueno, ¿vale? No quieren quedar afuera de Israel. ¿Quién quiere quedar afuera de Israel? Puede ser que, y más el sueño, ¿qué es? Que se prosternan ante él. Ah, vos sos el sadic. ¿Y nosotros somos los reyayim? ¿Nosotros somos los malvados? No. ¿Entendieron? ¿Puede ser yo? Sí. Igual creo que, por un lado, o sea, es medio bobo por decir que ellos van a ir a matar al hermano de Yosef para ellos quedan adentro. Si ellos lo matan, más y más van a quedar afuera. Ese es lo que quiero decir. Claro, tenés razón. Sí. Bueno, pero ellos están pasando impulsivamente. No están pensando. Bueno, ellos están pensando que el sueño no se cumpla. Si el sueño no se cumpla, bueno, si muere Yosef, si muere Yosef, no puede ser que Yosef sea el heredero de Jacob. No, pero ellos están vacunados, mejor que ellos piensen, no sé, quieran ser... Obvio, bueno, eso es lo que estábamos diciendo, que estuvieron pésimos. Está bien. Nada más quise entender qué puede pasar por la cabeza de ellos. Obvio que no lo justifico. Ahora vamos a la parte más grave, ¿está bien? Yosef los va a buscar. ¿Qué fuegos que te vendan por embujarme y yo? Está bien, todavía no terminan y llegamos. Yosef los va a buscar. Yosef busca a sus hermanos. Yosef siempre busca a sus hermanos. Yosef quiere a los hermanos. Yosef no piensa así, ¿eh? Yosef... Escuchen, chicas, hablan mucho. ¿Están hablando ahí? ¿Están hablando ahí? ¿Están hablando ahí? No, no dije nada, no critiquéis. Digo, que están... Nada, nada, nada. Que están hablando, digo, espérate. Yosef... Eh, no pasó nada. Yosef no piensa mal. Yosef quiere salvar a sus hermanos. Ama a sus hermanos. ¿Está bien? ¿Está bien? Y de verdad... ¿Está bien? Él piensa a sus hermanos. Entonces va a buscarlos. ¿Está bien hasta acá? ¿En qué Pazuc estamos? Estoy al final de la hoja que les di la vez pasada. Al final de la hoja que les di la vez pasada. En el Pazuc... Pazuc... Eh... 19. ¿Tienen? ¿19? Bueno, leo el 19. Una pregunta. Sí, estos son los niños de Tapia. Estos son los niños de Tapia. No, en el Pazuc 19 la página que te di recién. ¿La nueva o la vieja? La... La página... No que les di recién. La página que les di la vez pasada. Que es la primera que te di a vos porque tú no estabas. ¿Le pueden indicar dónde estamos? Y dijeron uno al otro. Ah, perdón. Uno al otro. 19. Pues ahora... Dice así. Y dijeron uno al otro. Y dijeron uno al otro. ¿Dice quién? No. No dice quién, ¿no? Entonces yo qué... El Pazuc no me quiere decir quién es el que está hablando. Pero si me dice y dijeron uno al otro es que entre todos están hablando, ¿no? Pero si dijeron uno al otro... El dios es por ahí. Esperen. Puede ser que haya uno que es el que habla más. Y puede ser que haya otro que es el que escucha. Está en anónimo. Y eso me da culpabilidad a toda la familia. Pero ahora vamos a hacer una deducción. Esa no la decimos todavía, ¿no? Ahí van. Y dijeron uno al otro. He aquí que el dueño de los sueños está viniendo. Va a la Jalomotva. El dueño de los sueños viene. De estas palabras que... Sí, yo sé. ¿Está claro que les da bronca qué? Que sueños. Que tiene más presidencia. Está bronca que le da bronca a los sueños que tiene él. Y en los sueños de él, él se veía que todos se prosternaban ante él. Está claro que les dio bronca a los sueños. Porque, ¿cómo lo llaman? Él les decía a sus hermanos. Es un saludo. Es un saludo de plazo que ustedes se prosternan ante él. El otro día no estaba tan... Les contó los cuentos. Fue y le dijo... Y le contó lo que tuvo en el sueño. En el sueño había una gavilla de trigo de él que se paraba. Y la gavilla de trigo de todos que lo rodeaban. Y se arrodillaban ante él. Y él fue y se los contó. Pero él, ¿por qué se los contó? Inocentemente. Porque si en el sueño participamos todos... Es que todos tienen que ver con algo. Después soñó que el sol, la luna y once estrellas se prosternaban ante él. Entonces va y también se lo cuenta. Y ahí se lo cuenta también a Yacob. Porque también Yacob participa. ¿Está bien? Y a Yacob le da reprimenda. Pero guardó la cosa. ¿Por qué Yacob era muy ingenuo? Ya dijimos. Esa fue la conclusión. Sí, muy bien. Esta es la conclusión que ya dijimos. Que Yacob está actuando ingenuamente. Por eso era el más chiquito. De 17A. ¿Está bien? Ingenuamente. Pero ¿por qué sentido común? Le faltó madurez a Yacob. ¿Por qué Yacob no lo... No lo para? Dijimos que lo paró. Pero yo me estoy volviendo. Bueno, vimos en la clase pasada que Yacob le dio reprimenda. Y le tenías que escuchar. Eso manda el link. No sé si te lo mandé. Y le dijo. Yacob le dio reprimenda. Y dijimos. ¿Por qué le dio reprimenda? Para que entiendan todo. Pero guardó la cosa. Entonces dijimos. ¿Por qué dijo que guardó la cosa? ¿Qué significa que guardó la cosa? Bajo el tonito este. ¿Qué significa que guardó la cosa? Que Yacob sabe que estos sueños no son porque sí. ¿Está bien? Hasta acá la... Bueno. ¿Qué sucede ahora? Dicen. Ahí viene el dueño de los sueños. Les da bronca. Ahora vamos. Vamos. Lo mataremos. Lo mataremos. Lo arrojaremos en uno de los pozos. Y diremos que un animal feroz lo comió. Y veremos qué serán de sus sueños. Ahora podemos analizar lentamente toda la frase. Pero el pozo dice que también tenía... Bueno. Estoy en pues ahora. ¿Ya te me fuiste? Palabra por palabra. Ahora. Vamos y lo mataremos. ¿En qué están pensando? En matarlo. En matarlo. ¿Gravísimo? Súper grave. O sea, los hermanos de Yacob están pensando... Los hermanos de Yosef están pensando en matar a Yosef. No hay... No hay... No hay lo que justificar. Gravísimo. Lo peor de lo peor de lo peor. Seguro que si esto pasaría... Seguro que estos hijos no siguen en la misral, ¿no? Seguro. Pero esto no va a pasar. Pero que lo hayan pensado es gravísimo. Tiene que haber una teyugá altísima de esto. Si no hay teyugá altísima, no... ¿Está bien? ¿Cómo pasó con su papá también? Porque el Chabón... Claro. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la explicación nuestra? Que ellos están diciendo que nosotros somos el Esab. Y... Ah. Y mirá. Como están comportándose parece que sí. Porque Esab también dijo... Se muere mi papá y los mato. Ahí acabó. ¿Se acuerdan? Y ellos qué tal hicieron? Lo mata... Entonces... Y ellos peor. Porque Esab dijo cuando se muera mi papá. Ellos dijeron ahora. Peor. Así que no se me hagan los chadiquín. Pero, pero... Obvio que... Ahora voy a... Déjenme... Lo arrojaremos en uno de los pozos. ¿Qué es eso? No solamente lo van a matar. Ocultar. Lo van a ocultar. ¿Por qué lo van a arrojar en uno de sus pozos? De uno de los pozos. Para que no hagan... Vean el caballo. Claro. Para que el papá no se entere. O sea que están pensando en ocultar el homicidio. Tremendo. Ocultar el asesinato. Y diremos... Esperen, esperen. Y diremos que un animal feroz lo comió. Ya tienen pensada el plan. Lo tienen pensado. O sea, mi pregunta es si esto es una acción impulsiva o en frío. No, en frío. Está... Es peor. Es peor. Porque si ese... Ay, no te dominaste. Bueno. Eliezer te... Pero la tienen analizada la cosa. Pero es a través de un... Gravisimo. Obvio. Obvio por... Seguí. Y obvio... No sé si lo planearon antes o ahora cuando lo ven venir de lejos. Empieza... O a lo mejor ya lo pensaron antes o lo están pensando ahora. Porque lo ven venir de lejos. Ahí tú... Pero igual. ¿A quién se le ocurrió? Ahora les voy a decir la... ¿A quién se le ocurrió? La Torah dice a quién se le ocurrió la idea. ¿A lo del pozo? No. Nada. ¿A quién es el que dice vamos a matarlo? Mi pregunta es si todos tienen bronca a Yosef. No. Todos menos... Esperen, esperen. Esperen, esperen. Segundo. Y veremos qué serán de sus sueños. Y veremos qué serán de sus sueños. O sea, es que está claro... Que lo que ellos quieren, ¿qué es? Es que sus sueños se terminen. Que no se cumplan los sueños. No. Lo que quieren es que no se cumplan los sueños. Porque el sueño dice que todos se procedan ante él. Si ahora lo matan... Murió. Ya está. No se puede cumplir los sueños. O sea, está claro que no quieren que se cumplan sus sueños. Está claro. ¿Y cómo... ¿Y qué significa eso? ¿Y qué quiere decir? Ahí viene el soñador de sueños. Podrías decir, ahí viene Yosef. Ahí viene nuestro hermano. No. Ni le dicen Yosef. ¿Qué vemos ahí? Le tienen tanta bronca que ni lo pueden... Nombrar. Ni lo pueden nombrar. ¿Hermano? Menos. La palabra hermano no figura. Soñador de sueños. Va... En verdad es va a la jabón como el dueño de los sueños. ¿El qué? ¿Está bien? O sea, lo despreciamos. Conclusión. No le dicen hermano. Porque no lo ven. Le tienen bronca. No le dicen ni el nombre. Le tienen bronca. El sueño... El soñador de los sueños le tiene bronca por los sueños. ¿Está claro hasta acá? Bueno. ¿Quién dirige la batuta de todo esto? La batuta. ¿Quién está dirigiendo en los hermanos? ¿Quién tuvo...? A ver. ¿Qué dijiste? Dan. ¿De dónde se le dio a los sueños? ¿De dónde vimos que Dan le tiene bronca a Yosef? No. ¿Tenés algún pasú que diga que Dan le tiene bronca a Yosef? ¿Por qué Dan le tendría bronca a Yosef? ¿Eh? ¿Eh? No lo mismo que la tiene bronca. Dan, la verdad que lo pasa... La verdad que en Berejit, Dan, ni se lo conoce. Nada más le dice... La mamá le puso al hijo Dan, porque Dios me jugó bien, porque me dio un hijo, dice Rachel. Pero no. No, no. ¿Alguna vez lo vieron a... A ayer? O no sé, a... Esperen. Empecemos a descartar. Descartar posibilidades. Descartemos, descartemos. Yo dan descartado. Los hijos de Vilá y los hijos de Silpá. Los hijos de Vilá y los hijos de Silpá. ¿Tendrían por qué tenerle bronca a Yosef? No. La verdad que si los hijos le hacían diferente... Yosef se fue a pastorear con los hijos de Vilá y Silpá, es que Yosef no aguanta esa injusticia. O sea, que lo más lógico es que los hijos de Vilá y Silpá están del lado... Lo quieren a Yosef. Si él nos protege. ¿No? O sea, que hay descartos cuatro. Descartos cuatro. ¿De Vilá y Silpá? Está bien, depende. Dan, Naftali... ¿Qué más? Dan, Naftali, Asher... Y... Uno más me queda. No. No, está bien, no importa. Cuatro... No, y Sahar y Sebulun son también de Lea. Me queda uno. Bueno, se me está capando uno. ¿Entendieron hasta acá? Ellos... No creo que los hijos de Vilá y Silpá le tengan bronca. Descartes. Gades. Hay otro hermano de Yosef, Biniamín. Biniamín no está en la cuna, ¿no? Sí. No. Y Biniamín es el hermano de Yosef. Sí. Y Yosef mismo. ¿Está bien? No. O sea, descorté cuatro. Descarté cuatro. Descarté a Yosef. Descarté a Biniamín. Ya seis menos. Me quedan seis. Son los seis hijos de Lea. Ahí hay probabilidad de que haya bronca, porque siempre está el tema de los hijos de Lea, los hijos de Rahel, ¿no? Perdón, pero fue Lea la culpable de todo. No, Lea no fue culpable de nada. Escuché la clase de Lea. No hay culpabilidad de Lea de nada. Me queda. Isahar y Cebulun. ¿Está bien? ¿Está bien? Isahar y Cebulun. Nunca le hicieron nada. No sé. ¿Se acuerdan de algún paso que diga? Isahar dijo. Cebulun pensó. Nada, no vi un. No vi que Isahar. Isahar y Cebulun. No, no le vi a Yudar. Entonces hay cuatro. Bien. Hay cuatro principales. Me queda ya cuatro nada más. Reuben no puede ser. Reuben. No. Shimon. Levi y Yehuda. Tac. Ahora vamos a ver quién es. Pero la Torah no lo dijo, ¿eh? La Torah dijo. Shimon y Levi. A ver, a ver. Ay, qué vergüenza. Vamos a ver. Reuben. ¿Puede ser Reuben? No. ¿Por qué? Porque él es el que dijo. Porque Reuben lo quiere salvar. Ahora vamos a ver que Reuben lo quiere salvar. Es Yehuda. Reuben. ¿Puede ser Yehuda? Yehuda no puede ser que lo saca. Y Yehuda es el que lo quiso, el que dijo. No lo matemos. ¿Cómo vamos a matar a nuestro hermano? ¿Cómo vamos a matar a nuestro hermano? Y Yehuda es el que lo salva. Después vamos a ver por qué no lo salvó más. ¡Me quedan dos! ¿Quiénes son? Pero la Torah no lo dijo porque los deja mal. Shimon y Levi. Hay que dejarlos mal. No, no. La Torah no lo dijo. Nosotros estamos interpretando. Primero. Pero ¿para qué dejarlos mal si la Torah no dejaba mal? Primero porque quiero salvar a los otros diez. Quiero dejar bien a los otros. No los dejo tan bien porque todos tenían que haberlos parado. Y nadie los paró. Ahora, díganme si tiene sentido que Shimon y Levi sean los que dicen vamos a matarlo. Sí, porque destruyeron toda una ciudad. Bien, muy bien. Shimon y Levi habían matado a todos Shem. ¡Ah! Hasbe Jalía. Pero de matar conocen. Obvio que ahí fue para salvar a Diná. Eso fue para salvar a Diná. Pero ¿quién eran los que habían matado? Shimon y Levi. Quizás tiene más forma sensible el tema. O sea, más sensible el sentido de que... No, no, no. Claro, ya están acostumbrados a la espada. No, no dije que Jalía sean guerreros. Una vez hubo guerra y pelearon y lucharon para salvar a su hermana. Está bien. Pero mataron a toda una ciudad entera. Y ahora dice vamos a matarlo. Si ellos son los que dijeron... Mi pregunta es esta. ¿Por qué todos nos separaron? Y dijeron no, Shimon y Levi. Eso no se hace con nuestros hermanos. Estaban de acuerdo. Y la pregunta es si estaban... ¿Tenían miedo? ¿Puede ser? De ellos. ¿Puede ser? ¿Que tengan miedo de Shimon y Levi? Sí. Conociéndolos a Shimon y Levi, que mataron a una ciudad entera. Pero sabiendo esto, entonces si Unai y Rubén son muy fuertes para... Conociéndolos a Shimon y Levi, que mataron a una ciudad entera, es probable que nadie se haya animado a enfrentarlos. Pero ellos son. Pero... No, es probable que nadie se haya animado a enfrentarlos, ¿no? ¿Es probable o no? ¿Por qué? Porque si vos lo enfrentás a Shimon y Levi, Shimon y Levi son así, y Ulay te matan a vos también. Entonces puede ser que tuvieron miedo. Los únicos que se atrevieron, pero de forma pasiva, ¿quiénes fueron? El primero y el cuarto. Rehubén, pero tampoco directamente, y Euda, tampoco directamente. O sea, que a los dos, también a Rehubén y a Euda. Usted da miedo. Claro. No se atrevieron a enfrentarlos. Por eso la Torá los acusa a todos. Ahora, por eso la Torá los acusa a todos. La Torá no dijo esta interpretación nuestra. La Torá dijo, y entre todos dijeron, vamos a matarlo. La Torá está criticando a todos, porque aquí nadie lo defiende. Porque no calla a Torá. Exacto. Muy bien. Exacto. De que no calla a Torá. Y Rehubén, esperen. Y otra cosa interesante. Puede ser que Rehubén no sabe que tiene... Rehubén no sabe que tiene la fuerza de Yehudá para enfrentarlos a ellos. O que Yehudá no sabe que tiene a Rehubén. Porque cada uno actúa... Ahora vamos a ver por si la... Lástima. Lástima. Pero así fue la cosa. ¿Entienden? Entonces nadie se anima a enfrentar a Jiménez y Levy. Es una teoría, ¿eh? Pero muy lógica. Demasiado... Entra como... Pegado. ¿Entendieron? ¿Hasta acá me siguieron? Sigo. Entonces, seguimos. Pero oyó Rehubén... Y lo salvó de sus manos. Oyó Rehubén. ¿Qué oyó Rehubén? Que lo quiere matar. Y lo salvó de sus manos, ¿ven? Lo quiere salvar. ¿A quién? A Dios. Diciendo. No mataremos una vida. O sea... Quiere salvarlos, ¿no? Pero ellos lo quieren matar. Entonces miren lo que dice Rehubén. No mataremos una vida. Sigo la otra hojita. ¿Qué les di? Y les dijo Rehubén. No derramen sangre. No derramen sangre. Arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, pero no extiendan manos sobre él. Lo dijo para salvarlo de sus manos a fin de devolverlo a su padre. Ahora analicemos la postura de Rehubén. Rehubén lo quiere salvar. Pero dice... ¿Pero qué les dijo? No lo matemos, arrojémoslo al pozo. ¿Qué es arrojarlo al pozo? Matarlo de hambre. ¿Pero cuál es la intención de Rehubén? Salvarlo. ¿Entienden? ¿Cómo los convence a ellos? ¿Cómo vamos a matar? ¿Nosotros vamos a ser asesinos? ¿Vamos a matar? No. ¿Y qué diferencia hay tirarlo al pozo? Es como... No fue activo. Fue pasivo. Lo mataste de manera... Bueno, se murió. Pero nuestras manos van a vertir la sangre. Pero... ¿Cuál es la intención de Rehubén? Que no la dice. Rehubén quiere que lo pongan en el pozo. Cuando se van, Rehubén corre, lo agarra y se lo lleva al padre. Y ahí vemos, en principio, la clase que vimos que Rehubén ya está haciendo teshuva y quiere defender a Yosef. Vimos una clase de que Rehubén le tenía envidia a Yosef. Ven que Rehubén ya está haciendo teshuva. Y Rehubén es el primogénito. Toma la responsabilidad. Eso, por ser el primogénito, ¿no debería tener más fuerza y liderazgo? Sí, bueno, bueno. Crítica. Sobre todo a sus hermanos. ¿Cómo puede ser que... Crítica para Rehubén, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la crítica. La Torah está diciendo que Rehubén no se animó. A mí me parece... Me parece, no lo dice la Torah, que les tiene miedo a Shimon y Levi. Pero si no, no se impone. Y no se impone. Pero ustedes no entienden que Shimon y Levi mataron a una ciudad de 300, 400 personas. Significa que son unas personas que te manejan la espada y te matan. Puede ser que Rehubén tiene miedo. Es lógico que tenga miedo. No quita que es injusto. Tenían que haber sido más... Claro, están criticando a Rehubén también. ¿Entendieron hasta acá? La Torah lo dice en una parte, o sea, cómo fue bien el suceso de que lo tiran al pozo. O sea, Yosef no trata de no caerse... No dice, no dice. La Torah lo hace en conciso. O sea, están... Seguro que hay... No, seguramente que... Fueron, lo agarraron a la fuerza, le agarraron las manos y lo tiraron. No dice nada, que no me escuchó nada. Hay, hay Pesuquín. Sí, que Yosef dice, yo les pedí clemencia y no me escucharon. Hay Pesuquín después. Que Yosef dice cosas más que pasaron que acá no las veo. Seguramente Yosef dice, no, no me dan esto porque me hacen esto, tal, tal. Seguramente fueron a la discusión. Igual. ¿Está bien hasta acá? Sigo. ¿No ha sido peor a largo plazo si Rehubén lo hubiera salvado? Porque si lo llevas a su papá... No, ¿cómo va a ser salvado? Hay que salvar a Alí. No, y si lo llevas a su papá y le dicen como lo crean ya... Bueno, no sé, y Jacob se la va a tener que hablar con los hijos y decirles... O sea, va a ser todo un trabajo. De fondo, de fondo. Y por la realidad iba a salir solamente la descendencia de Yosef y no de todos los demás hermanos. No, no, no tenemos que hacer estas cuentas. Eso está mal. No, no, no hagan esas cuentas. Voy a justificar lo malo. No quiero justificar lo malo. No, pero hoy lo hubiera dicho como... No, 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 espéren. No justifiquen lo malo. No justifiquen. ¿Qué hubiese pasado si entonces me... Pueden decir, ¿por qué Mina Shammain tuvo que ser así? Pero no necesariamente tiene que estar... Dios tiene muchos caminos para hacer las cosas. Y esto lo están haciendo ellos. Esto es el libre albedrío de ellos. No digamos esto es del cielo. Porque si es del cielo ya lo empiezo... ¿Entienden? No quiero decir del cielo cuando hay una acción mala. Yo decía porque un hermano más fácil hubiera dicho... En vez de querer salvarlo. Y todo eso hubiera ido, corrido al papá, hubiera dicho... No tenía tiempo. Ahora lo van a matar. Estaban en... ¿Cómo corrido? Están a 80 kilómetros. Y cuando vuelve le dicen. ¿Qué le dicen? Le dicen. Lo pusieron a Yosef en un pozo. Para que lo vayan a hacer. Que Rubén vaya corriendo 80 kilómetros. Ya lo mataron. No. En 20 minutos. No. En 20 minutos no creo que él muera de hambre. O sea, hasta que vuelvan le dicen. Está bien, pero es un camino de Abulay. Era el camino de un día, dos días. No sé qué va a pasar. Pero no va a morir. Sí, bien. Esperen. El Midrash no dijo. Esperen. El Midrash dijo eso. No dijimos nosotros. Nosotros dijimos que los tiran en un pozo. ¿Y cuál es la intención de tirarlo en el pozo? Entiendo que la intención del pozo es que se muera de hambre. No que lo maten las escorpiones y la serpiente. Porque si no, como que también lo están matando directamente. No, pero no es verdad eso que habían... ¿Escorpiones y serpientes? Sí. No dice. ¿Lo dice? No. Ah. Está vacío. Dice que el pozo estaba vacío. Esperen. ¿Puedo seguir? Sí. Va, sigo. ¿Qué palabra falta en Rehubén? ¿Qué palabra falta? Miren lo que dice. No matemos. No vertamos nuestra sangre. ¿Qué palabra falta? Más, más, más linda que hubiese esperado. Más, hermano. Hermano. Bien. No dice hermano. Pero no lo consideran hermano. Sí, lo consideran hermano. Pero no se atreve a decir hermano. No se atreve. No se atreve. Decía hermano, Rehubén. Mucho caren. Rehubén, decí. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a matar a nuestro hermano? Decía hermano. Decilo, decilo. Crítica para Rehubén. ¿Entendieron? Tac. Pero, por lo menos lo quiere salvar. No puedo decir que no. Si lo dice literal el Pazuc, ¿no? Ocurrió. Miren lo que pasa acá. Ocurrió. Pazuc, 23. Que cuando llegó Yosef a sus hermanos. O sea que todo esto es cuando pasó. Todo esto es diálogo que dijimos. Él venía caminando de lejos. Y todo esto es lo que hablaron recién. Cuando llegó Yosef a sus hermanos. Quitaron a Yosef su túnica. ¿Qué aprendemos de aquí? Que lo que empezó en toda la bronca. Era la túnica que Jacob le había regalado a Yosef. También crítica a ese punto. La túnica rayada que tenía puesta sobre él. Lo tomaron. Y lo arrojaron al pozo. Pero el pozo. Estaba vacío. No había en el agua. ¿Qué me viene a decir que en el pozo no hay agua? Que no había agua pero había otras cosas peligrosas. Dos posibilidades. O que viene a decir que no hay agua y hay otras cosas peligrosas. O que viene a decir que no hay agua y no lo tiraron para ahogarlo. ¿Entendieron? Porque si. Si dicen tiramos en el pozo. No vamos a perder sangre. Y si lo tiraron para ahogar. Esto es matarlo directamente. A mí me parece que acá vino a decir que no lo mataron directamente. Que en el pozo no hay agua. O sea no lo están ahogando. Es un pozo vacío. Ahora. El Midrash dice que había escorpiones, orpientos. El Midrash los critica más. El Shad no dice. ¿Está claro? Otro Midrash. En el pozo no había agua. ¿Qué representa el agua? La Torah. ¿Qué quiere decir? En el pozo no hay agua. En el pozo este no hay Torah. ¿Qué quiere decir? Que lo saca como del mundo de Yosef. Que en toda esta situación que está pasando en la familia de Jacob. En todo esto que. Yosef tiene mucha Torah. Todas las enseñanzas de Abraham. Y acá nada. Un desastre. Peor. Imposible. ¿Entendieron? El pozo. Todo. O sea. Dos cosas. Podemos decir. ¿Por qué el pozo? Podemos decir que este es el pozo de Berejit. Acá. En el. 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 Es el pozo. Que no hay agua. Que no hay Torah. Que no hay Torah. No hay nada de Torah en todo este episodio. ¿Cuál es la prueba? Una prueba linda. Que no hay nada de Torah en todo este episodio. En todo este episodio. No. No hay ninguna. Ninguna. Besa figura. ¿Qué? El nombre de. Dios. Ni una vez. Ni una vez el nombre de Dios. ¿Qué me viene a decir? En esto. No hay Dios. Dios no está en todo esto. Que no traigamos el Midrash que dice. Que Dios hizo que. Si vas a decir que Dios hizo que pase todo esto. Es un desastre. Es un pirush. Es malísimo. Malísimo. No digas que Dios hizo que pase todo esto. ¿Entienden? Si yo digo que Dios hizo que pase todo esto. Estoy justificando algo malo. Y fue libre albedrío todo esto. Claro. Tira abajo el libre albedrío. Tira abajo. Si vos decís. No. Porque hay Midrashim así. Que se reunieron los diez. Y tenían que hacer un sanedrino en contra de Yosef. Pero faltaba uno. Y sumaron a otro como Minyan. Es como decir. Bueno. Tiene que pasar. ¿Y por qué tiene que pasar? Tiene que pasar. Porque después la historia dice que los judíos vamos a bajar a Egipto. Entonces tiene que pasar. Entonces no. ¿Por qué tiene que pasar? ¿Quién dijo que tiene que pasar? Que vamos a bajar a Egipto. Hay muchos caminos para bajar a Egipto. Pero no tiene que ser por este camino. ¿Entienden? Si yo digo que esto tiene que pasar. Estoy diciendo. Estoy justificando algo malo. Y yo digo. No. Hay libre albedrío. ¿Se entendió? Sigo. Entonces dijimos varias posibilidades. O para criticar más que hay escorpiones y serpientes. A mí me parece que ese no es el chat. A mí me parece que el chat es para decir que no lo mataron ahogándolo. Ahora puede decir como el Midrash. Que en esta situación no hay nada de Torah. Sigo. Y ellos se sentaron a comer pan. ¿Se sentaron a comer pan? ¿Qué ven en este pezuc? O sea, no les importó lo que acaban de hacer. Están casi matando a un hermano. Y se ponen a comer. ¿Qué es eso? ¿Una ceudá? ¿Ceudá Mitzvah? ¿Qué ceudá están haciendo? ¿Están haciendo una ceudá? ¿Saben cómo es la alajá? ¿Cómo es la alajá si en el Sanedrín determinaban que una persona tenía pena de muerte? A ver si la despertamos. Ah, estás inspirada ahí. Nebúa. Está teniendo Nebúa. ¿Se fue? Sí, sí, te creo. Ya sé. Cuatro cosas. Mojón, lasquilar. Cuando había... Si había pena de muerte, no daban pena de muerte. ¿Qué pasa si hacía...? Se me distrae. Yo lo voy a distraer. ¿Qué había... ¿Qué pasa si había pena de muerte? Ese día, el Sanedrín, todo el día... No. Hacían ayuno. Si es pena de muerte es porque era algo gravísimo lo que hizo. Es la pena máxima. Pero todos esos arrabanín ese día ayunaban. O sea que es algo de tristeza. A pesar que salió pena de muerte, es tristeza. ¿Me siguieron? ¿Y qué están haciendo los hermanos de Josef? Una comida. Indiferencia total. Peor imposible, ¿no? Está Pesuquim. Critican todo. Sigo. Alzaron sus ojos y vieron una caravana de Ishmaelim. Venía una caravana de Ishmaelim desde Gilad con sus camellos portando cera, bálsama, aristoloquia, que se dirigían para Barraje. Dice que hay perfumes y aromas lindos. El migrán dice ahí, inclusive cuando te puede pasar algo malo, pero mirá como Dios se preocupó por Josef que por lo menos tenga aromas ricos. ¿Está bien? Pero es un midrash medio... Habría que ver. ¿Qué me interesa? Que estos Ishmaelim llevan especias a Egipto. Pero el punto va a ser que ellos van a vender a Egipto porque ahora van a ver qué pasa. Entonces dijo Yehuda a sus hermanos. Bien. Acuérdense. Antes habló Rehubén, el primero. ¿Y Yehuda qué es? El cuarto. El cuarto. Acá Yehuda empieza a tener protagonismo y acá empieza a verse cierta luz de Yehuda, que va a ser el futuro rey de Israel, David Amélez. Acá empieza a... Dijo Yehuda, ¿qué ganaremos si matamos a nuestros hermanos y tapamos la sangre? O sea, Yehuda quiere intervenir. Le digo... Nuestro hermano. Nuestro hermano, el único que lo llama a Yosef, hermano. ¿Positivo para Yehuda? Sí. ¿Qué tiene de bueno matarlo? O sea, ¿qué quiere Yehuda lograr? Que no lo maten, ¿no? ¿Qué tiene de bueno que ganamos? No. Yehuda quiere salvarlo. Vamos, lo venderemos a los hermanos, a los Ishmaelim, pero nuestra mano no esté sobre él. Porque es nuestro hermano. De la misma sangre, de la misma carne somos. Ah, ¿ven? Dos veces dice hermano, el único que dice hermano, ahí va la teoría, la respuesta nuestra. ¿Y Yehuda lo quiere salvar? Y Rehúbel también. Y Rehúbel lo quiere salvar. Pero Yehuda... Ah, pero acá va el punto. Pero no se animó, no se animó. No tenía que decir, vamos a venderlo a los Ishmaelim. ¿Qué tenía que haber dicho? No. No hay punto. Pero no se animó. Lástima que no se animó. Y de esto se arrepintió toda su vida Yehuda. Yehuda... O sea, de nuevo. Puedo leer el Pazuc y decir, ah, mirá a Yehuda, no le importa nada. Yehuda lo quiere vender como esclavo. No, yo no lo leo a hacer el Pazuc. Yehuda lo quiere salvar. Pero no sabe cómo hacer porque no sabe cómo enfrentar a Shimon y Levi. Entonces dice la... Bueno, pero por lo menos no lo matemos en nuestro hermano. Es gravísimo lo que estamos haciendo. Por lo menos vendámoslo como esclavo. Bueno, así los convence. Que los hajamim critican a Yehuda, tenía que haberse... tenido más agallas y ponerse firme. Veo que Yehuda tampoco conoce el plan de Rehúbel, ¿ven? Pero yo no estaba jugando juntos. Cada uno está en la suya. Ahora después puedo demostrar que Yehuda ya vivía en otro lado. Y acá está con el hermano. Yehuda ya se había ido a vivir a otro lugar. Ya tenía familia y todo. Después lo demuestro, no importa. ¿Está bien hasta acá? Y lo oyeron sus hermanos. ¡Los oyeron sus hermanos! ¿Qué vemos? Que Yehuda empieza a tener liderazgo. Los hermanos lo oyeron. Prende atención, ¿eh? El mayor es Rehúbel. El segundo es Shimon. El tercero es Levi. Y Yehuda es el cuarto. Y Yehuda puede decir, yo soy el cuarto. Yo no soy el que tengo el gozo y el voto. Pero acá tengo que defender a Yosef. Y vemos que lo escuchan. Entonces todos dicen, Jabal, lástima que él no fue más fuerte. Él tenía que haber dicho no. Pasaron unos hombres midianim comerciantes. ¿En qué quedamos? ¿Son midianim o son ishmaelim? Hay todo un punto ahí. Parece que hubo un grupo que lo sacó y que se lo vendieron. Lo hacieron, lo subieron, subieron a Yosef del pozo. Lo vendieron a Yosef a los Shimonim por 20 monedas de plata. No por el camello, antes dijo por el camello. Pero a veces 20 monedas, ¿qué está diciendo? Es despectivo. Por 20 monedas. Vendieron a Yosef al tzadik. Está vendiendo a una persona como esclavo. O sea, la propuesta de Yehudá, ¿sale bien parado o no? Porque evita que lo asesinen. ¿Pero qué propone? ¿Venderlo? Eso, ¿qué isur es de la Torah? ¿Es isur de la Torah o es isur de Benenoach también? Es de Benenoach. Secuestro. Secuestrar a una persona y vender es el no robar peor que hay. Y ese no robar peor, que es pena de muerte, también está para los Dohim. O sea, está pasando por algo gravísimo. Obvio que es para salvarlo. Pero está pasando por un isur gravísimo. Pero en las Lujos dice primero los tirzajes. Entonces, técnicamente el 7 es lo que no... Dice, no, no... Este sería el octavo. No robarás. Este es no robarás personas. No robarás personas. Robar personas, lo más grave que hay, secuestro. El secuestro tenía la pena capital en la Torah. ¿Está bien hasta acá? Sí, sí. Entonces, primero lo tiraron al pozo y después lo sacaron. Lo tiraron al pozo. En el Interim Yehudá da otra posibilidad. En vez de dejarlo ahí, vamos a sacarlo y vamos a venderlo. En ese momento pasa la caravana. Y se la entrega. Claro. ¿Cómo fue si los yudim se lo vendieron a los midianitas? O los midianitas lo levantaron y se lo dieron al Ishmael. O si los midianim lo sacaron, ¿dónde entran los hermanos? Porque ahí dice... Porque si lo ves acá literalmente, parece que los que se lo vendieron son los midianitas. A los ishmaelim. Entonces, ¿dónde los hermanos lo vendieron? La pregunta es... Bueno, ¿cómo fue el negocio ese? ¿A qué ver? Se lo vendieron a los ishmaelim. Sí. Entonces, ¿qué hacen los ishmaelim? Entonces, miren lo que pasa ahora. Y trajeron a Yosef a Egipto. ¿Qué es trajeron a Yosef a Egipto? Es lo que va a pasar, ¿no? Y volvió Rehubén al pozo y es aquí que no estaba Yosef en el pozo. ¿Cómo volvió Rehubén al pozo y no estaba? ¿Cómo? ¿Rehubén no se enteró de todo esto? No. ¿Cómo no se enteró? Pero, ¿cómo no se enteró? Entonces, ¿qué pasó? Rehubén se apartó del grupo porque él quería ir en un momento que nadie se dé cuenta y agarrarlo. Por eso se apartó. O sea que Rehubén parece que no está cuando Yehudá propone... Cuando Yehudá propone tirarlo al pozo... Sí. No, no. Propone venderlo y Rehubén no está. ¿Por qué Rehubén no está? Porque Rehubén se había ido. ¿Para qué se había ido? Habría que ver. ¿Qué camino? ¿Qué pensó? Bueno, me hago como que me voy. Ellos van a comer y yo voy rápido y lo agarro. Pero el problema es que en el momento que estaban comiendo pasa la caravana y Yehudá tiene esa posibilidad de salvarlo. Pero Rehubén no se enteró nada. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué hace Rehubén? Volvió Rehubén al pozo y aquí que no estaba Yosef en el pozo. Entonces le agarró sus vestimentas. Regresó a su... Lo interesante es ahora saber si Rehubén se enteró de lo que pasó. ¿Entienden? Porque acá no dice que Rehubén se entera. Eso para analizar. Sigo. Regresó a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está. Miren lo que dice ahora. Primero dice, el muchacho no está. ¿Qué falta? Hermano. Decía hermano. ¿Ven? No dice hermano. El muchacho no está. ¿Está claro que lo ven como un muchacho? Lo ven como adolescente. ¿Por qué muchacho? Y yo, ¿a dónde iré yo? En el brito está más fuerte porque dice yo dos veces. ¿Y yo? ¿A dónde voy yo? ¿Y yo? ¿A dónde voy yo? ¿Qué está diciendo? Rehubén está preocupado por su responsabilidad. Porque él es el primo génito. Guau. ¿Qué hago yo ahora? Pero está más. Él tendría que estar preocupado por Yosef, no preocupado por yo. Pero está preocupado porque él es responsable. Él se ve como responsable y no lo salvó. Miren lo que hacen ahora. Ahora, tomaron la túnica de Yosef, degollaron un chivo y sumergieron la túnica en la sangre. ¿Pero le contaron? ¿Eh? ¿Qué? ¿Le contaron? Si le contaron a Rubén lo que pasó, no sé. No hizo nada acá. Vamos, después vamos a ver si en el futuro sabemos o no. Pero ¿qué ven en esto? ¿Qué es? Degollar un animalito y ponerle la sangre en la túnica. ¿Qué se llama esto? ¿Cómo lo llamarían? ¿En palabras modernas? Mentira. Mentira. Esconder las pruebas. Están inventando toda una teoría de cómo murió, ¿no? Mentira tremendo. Mentira tremendo. Porque en verdad lo vendieron y le ponen la sangre. ¿Qué va a pensar el papá? Que lo devoró una fiera. Enviaron la túnica, la llevaron al padre de ellos y dijeron. Mirá lo que dicen. Esto encontramos. ¿Qué esto encontramos? Mentira, ¿no? Reconoce, por favor, si ella es la túnica de tu hijo o no. Tremendo, ¿no? ¿Ustedes ven un pecado muy grande acá de los hijos o no? No solamente contra Yosef, sino contra... Están haciendo sufrir al papá. ¿Qué misba hay al papá? Caber de taber. Caber de taber, hija de taber. Caber de taber. Un regazo a tu padre y a tu madre. Y acá lo peor, porque lo hacen sufrir. La reconoció y dijo. Es la túnica de mi hijo. Un animal feroz lo comió. Ha sido desgarrado, Yosef. Entonces, rasgó y acabó su manto. Colocó Cilicio en su cintura. Estuvo de duelo por su hijo muchos días. Miren, acá un pasú por lo menos una luz o no. Dígame si es una luz o no. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Pero se negó a consolarse. Y dijo. ¿Por qué he de bajar en duelo por mi hijo a la tumba? Y lloró por él su padre. Es por él. Su padre. Acá está mal. Y lloró por él su padre. ¿Está bien hasta acá? Yo pregunto. ¿Por lo menos hicieron algo bueno o no? ¿Hicieron algo bueno o no? ¿Hicieron algo bueno o no? Por lo menos lo consolaron. Digan más, digan más. Ellos lo causaron. Bueno, ellos lo causaron. Gravísimo, lo peor. Yo digo. Por lo menos hay algo bueno. Lo consuelan. Papá, no llores. Pobre. Ah, ah. Decí la verdad. Eso. ¿Qué consuelo? Podés consolarlo mejor, ¿no? Si es consuelo de verdad. ¿Cuál es el consuelo de verdad? No sé. Eh, ¿decirle la verdad? Claro. Consuelo mentiroso. ¿Qué consuelo? Si es consuelo. Decí la verdad. Pero no se atreven. A mí. Esperen. A mí no me cabe ninguna duda que acá llegaron al top de lo. Que acá los hermanos empiezan a hacerte yugada. De verdad empiezan a hacerte yugada, ¿eh? Pero ahora no saben cómo solucionar el problema. Si vos lo vendiste como esclavo a Egipto. Ahora, ¿cómo lo encontrás a tu hermano? ¿Cómo lo encontrás? ¿Cómo te vas a Egipto? ¿Lo buscas por el mercado? Se ve que ellos no tienen. Ahora, ¿cómo la solucionás? ¿Vieron cuando haces una mentira y después tiene una bola de nieve y cada vez peor y ya no sabes cómo salir? Algo así. Pero también acá dice hijas y no tiene hijas, tiene una hija. O sea, que se refiere también a las madres también. ¿Dónde dice hijas? Bueno, bueno, bueno. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas. Dos posibilidades. Pero yo voy a... Después de otro día se los demuestro. Una posibilidad que sean las nueras. Los hijos, las esposas de los hijos. ¿Cuántos años tenían? Y otra posibilidad es que tenga hijas. ¿Muchas hijas? Sí. Y después vamos a ver. Pero no mencionan las hijas. No pasa nada. Bueno, después se los demuestro. Puede ser que Jacob tuvo, además de Dina, otras hijas. ¿De quién? Pero es un tema curioso nada más. Es un tema curioso. Pero a mí me parece así que Jacob, además de tener hijos, tuvo hijas. La Torah solamente nos habla de Dina porque nos tenía que contar lo que iba a pasar con Dina. Por eso me habla de Dina. Bueno, pero puede ser que tú, además de los doce hijos, que son las doce tribus, otras hijas. ¿Está bien? ¿Cuál es la prueba? Pero no es la clase nuestra. Otro shiur. Vamos a ver si dice de nuevo hijas. Y vamos a ver con quién se casaron los hijos. ¿Está bien? Y por ese lado va la cosa. Pero si voy literalmente... Pero eso de hijas es un tema curioso. No es nuestro tema central, ¿no? No, no, no con las hermanas. No se puede casar con la hermana. Pero se puede casar con la hermanastra, ¿no? Ah, ¿no se puede casar? Sí. No. Para los goín. Para... Pará, no está miserable todavía. La Torah no está entregada. Si tu papá tiene varias esposas. Y el padre tiene una esposa y otra esposa. Ahí viven en esa familia. Ahí viven en esa familia, ¿sí? La pregunta es si ese se puede casar con esta. Sí. No. Sí. Ah, no puede ser de la misma madre. Bueno, no importa. Nos vamos de tema. No me interesa. Nos vamos de tema. Si quieren, después vemos. No está prohibido por la Torah. No está prohibido por la Torah para los goín. Para los judíos está prohibido. Para el goín no está prohibido que se case con el hermanastro. Si es de misma madre, obvio que es incesto. Obvio que es de misma madre, incesto. Bastardo es lo más grave que hay. Pero si no es la misma madre, no es del mismo vientre, entonces se puede casar. Vimos un ejemplo. ¿Quién vimos? ¿A los yudíos? ¿A quién vimos? Para los goín. No para los yudíos. Para los goín. Abraham con Salah. ¿Se olvidaron que se les demostró eso? Se les había demostrado. ¿Se acuerdan? Sí. Y dice, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Nos mentiste. Abraham dice, yo no les mentí. Yo no les mentí. Es hermana. No de misma madre. De mismo padre. ¿Ven? Abraham dijo. Otra vez asco. Otra vez asco. Están en tabú. Sin tabú. Está bien. Están en tabú. No, no, no. Es otra familia. Es otra familia. Es hermano. Y pues comparten con padres. Es hermano. Sí, pero lo comparten con la misma madre. Bueno, está bien. Quieren pensar como quieran. Yo te sotazo. Llego para los no. Por eso para los yudíos está prohibido. Pero todavía la Torah no había sido entregada. La Torah no fue entregada todavía. Entonces las siete misugas de Noach. Las siete misugas de Noach no incluyen esa prohibición. Está claro. Pero tiene lógica. No es el mismo vientre. No, no le ven lógica. No es lo mismo el hermano que viene de la misma mamá que del mismo papá. No es lo mismo. La misma mamá es ahí donde es. Está bien. Está bien. Es el mismo papá. Pero no es la misma mamá. La misma mamá es el punto más grave. Bueno, si no lo ven. A mí me parece bien. ¿Concluimos? ¿Puedo concluir y vamos al recreo? Va. ¿Cuál fueron todos los pecados que vimos en la casa de Jacob? ¿Qué tienen que hacer Teshuva? Que eso es lo que vamos a ver la semana. La Teshuva. Vamos a ver. Odio. Odio entre hermanos. Si no hay Teshuva. Mentira. Mentiras. Hay que hacer Teshuva. Celos. Hay que hacer Teshuva. Engaño. Engaño a que es Teshuva. ¿Faltar respeto al padre? Hay que hacer Teshuva con lo que le hicieron a Jacob. Hay que hacer Teshuva con lo que le hicieron a Joseph. Hay que hacer Teshuva de que le tuvieron envidia, que le tuvieron bronca, que le tuvieron odio. Hay que hacer Teshuva de que no le dicen hermano. Hay que hacer Teshuva de que no le dicen hermano. Hay que hacer Teshuva de que no lo defendieron. todos los hermanos tienen que hacer Teshuvah Rehubén también tiene que hacer Teshuvah y Ebudá también tiene que hacer Teshuvah todos los hermanos tienen que hacer Teshuvah vamos a ver la Teshuvah, no se preocupen vamos a ver que todos hicieron Teshuvah porque si no hacen Teshuvah de esto no siguen en Amisrael, ¿no? no pueden seguir en Amisrael si no hacen Teshuvah de algo tan grave ¿está bien? hicieron Teshuvah todos hoy os llevó su tiempo, vamos a ver y lo vamos a ver a través de López Uquim como todos mejoraron pero la peralla esta es el problemón vimos lo grave, vimos lo que dice la Torah ¿está bien? ¿está bien hasta acá? hay algo más que me olvidé de decir, a ver si me olvidé de decir algo vimos la teoría de por qué le tienen bronca vimos que aparentemente quiénes son los más graves, vimos quiénes los quisieron salvar pero no se atrevieron a decir la verdad y eso es lo grave se puede también ver que no se atrevieron a decir la verdad en eso que Rubén primero se rompe las túnicas y después va a su padre y le dice o sea, todos los hermanos le dicen reconozca la túnica de tu hijo como que acaba de romper las ropas y es como que irónico lo que estás haciendo es planear la mentira es planear miren y además dice que se lo mandaron no se atrevieron a ir ellos como que se lo mandaron con alguien dice reconoce miren como dice reconoce a tu hijo como dice el Pazuc que feo sí, es feísimo gravísimo reconoce como diciendo y otra cosa que vamos a ver interesante que a todos los hermanos le volvió mirá que mirá van a ver después como por ejemplo Yehuda dijo reconoce esto y Tamar le dijo reconoce esto a todos le volvieron a Yehuda fue privado fue privado de su papá Yehuda fue privado de su papá Yehuda le pasó que perdió a sus dos hijos murieron el primero y el segundo y Yehuda justo que lo quiso salvar ¿está bien? o sea a cada uno le volvió por otro lado la cosa dura tremendamente ¿se acuerdan que pusieron la sangre? la sangre con el igual de Yehuda puede hablar muchísimo bien no quiero criticarlo porque quiero hablar lo bueno de Yehuda pero vemos que volvió ¿está bien hasta acá? recreito y seguimos ahora seguimos vamos a ver algo muy lindo de Yerushalayim la capital de Israel y de Hanukkah vamos